En tanto que representantes de altos consumidores de energía esperan que la intervención que se realiza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se lleve con transparencia y de esta manera sanear una institución que podría ser autosuficiente si se elimina la corrupción. Fuertes operativos se desplegaron en la zona norte del país con la intención de investigar varios negocios que defalcaron el suministro eléctrico de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una medida que fue ordenada por la Comisión Interventora que tiene como objetivo sanear las finanzas de esta institución del Estado. Esta semana estaremos trabajando en aproximadamente 250 empresas que tienen estos indicios o de hurto o que están manejando una mora bastante alta y que se procederá al corte de la energía en estos casos. En el caso del hurto se está actuando en conjunto con el Ministerio Público, la DNI, la DPI y Fusina para establecer las medidas correspondientes en el plano judicial. Y en el caso de la mora, exigir esta mora el cumplimiento del pago por parte de estas empresas a través de una sanción eminentemente administrativa. Por otra parte, este proyecto lanzado por el gobierno mantiene en suspenso a varias organizaciones de consumidores altos de energía quienes esperan que el proceso se lleve con orden y transparencia para de esta manera mejorar el servicio de una empresa que sigue operando en números rojos. Porque una buena parte de las pérdidas de robo, vamos a ser claros aquí, es pérdidas en el sistema y no solamente consumidores grandes, medianos, pequeños y pequeñísimos. Es en todo el sistema de manipulación. Y eso, ¿cómo ha ocurrido? ¿Por qué aumentó tanto las pérdidas no técnicas que le dicen? Pues porque subió entre 18 y 30 y pico por ciento el costo de energía. Entonces hizo que la gente le subió tanto la factura que lo obliga a buscar una forma para reducirse. Diversos operativos se mantendrán en la zona norte del país el resto de la semana y su función principal será mapear las empresas que por mucho tiempo no pagaron sus altas cuentas de energía eléctrica a través de los años. Con las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello.